Y hoy es un día muy especial, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y siempre hacemos un espacio, hacemos una mirada de aquellos que trabajan por esto de una manera además muy especial. Es cierto, está con nosotros Silvia Carranza que es la Presidenta de CILSA. Hola Silvia, buen día. Buen día. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos y darnos esta posibilidad. Un día muy importante, ¿no? Para todos y para ustedes especialmente porque están trabajando mucho en este sentido. Estamos trabajando mucho, tenemos 49 años de trabajo, pero hoy estamos lanzando la campaña Dale Pelota. Así se llama. Dale pelota al deporte. Y así lo mostramos. Mirá, ahí están las remeras, nosotros tenemos una acá. Está bien acá. Una cada uno. Yo puedo abrir la mía también. Por supuesto. Ahí está, mirá. Bueno, mientras nosotros abrimos nuestras remeras, Silvia contanos, dale pelota, una manera bien concreta de convocar al deporte. Exacto. Sea cual fuere tu condición, por supuesto. El deporte es inclusivo, sea cual fuere la conducción, la condición de la persona. No hace falta, el deporte no tiene un rango social, el deporte no tiene colores, el deporte no tiene raza, el deporte no tiene religión. El deporte tiene ganas y es saludable. Exactamente, da ganas, da ganas de seguir haciendo. Es la manera de que una persona con discapacidad se pueda incluir realmente después que tuvo un accidente o que su vida cambió y que pensó que esto nunca le iba a pasar en algo diferente. Es que sabe que tiene otra posibilidad de vida, esa segunda oportunidad de la que se habla tanto. Y bueno, venimos trabajando en Cilsa por esto. Se han sumado más de 250 personajes famosos. Ahí quería llegar, Silvia, porque estamos viendo, bueno, algunos de esos personajes, algunos que son, bueno, seguramente parte de todos los días, pero otros que son realmente conocidos y todos se sumaron con mucha fuerza a esto. Sí, le pusieron esas ganas, esa actitud, ¿no? Esa actitud de la que hablamos que a veces hace cambiar el día a día nuestro. Ahí lo veíamos a Fernando Gago, por ejemplo, jugador de Boca. Sí, jugador de Boca, jugadores de River, por eso igual al deporte. Sí, claro que sí. Sí. ¡Suscríbete al canal!